Vamos a modelar este Papá Noel de fondant. Para eso lo primero es hacer las piernas. Solo ponemos dos rollitos de fondant rojo. Ahora ponemos una bola grande de fondant con poco estrecho en la cintura de fondant rojo. Ponemos también unas bandas blancas a los lados y le hacemos las botas con fondant negro. Posteriormente hacemos el cinturón también en fondant negro. Con fondant de color carne hacemos la cabeza que no es más que una bolita y la ponemos en la parte de arriba. Podemos pincharla con un palillo. Ahora hacemos los brazos en fondant rojo. Rematamos en fondant blanco como si fueran los guantes. Pues ahora nos queda hacerle la barba, que veis tapa toda la cara. Hacemos un agujerito para la boca y ponemos los bigotes, la nariz, las cejas y el pelo de arriba. Solo nos queda ponerle el gorrito y pintarle los ojos con rotulador convencional.